¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. La tradición de elaborar hamacas y otros productos en tela llevan a muchos turistas a este lugar, puesto que solo ahí se encuentran ese tipo de artesanías de alta calidad. Veamos. Nelly Corado es la pionera de esta familia en seguir la tradición de tejer en telar, pues inició desde la edad de 7 años. De que en la vida es bueno aprender de todo, porque más que todo nuestro patrimonio, que son nuestros telares, nuestros tejidos, nuestras artesanías. Y es una cosa que hoy en día no queremos que se pierdan, ¿verdad? Después de Nelly sigue su hija Meredy, quien se interesó en aprender esta profesión junto a su madre desde hace cuatro años. Lo del telar es un poco pesado. Antes decían que solo los hombres lo hacían, ¿verdad? Por lo pesado que era. Pero nosotros como que hemos roto el hielo como mujeres. Porque prácticamente aquí en San Sebastián somos las únicas. Otra de las integrantes de la familia es Elizabeth, una joven que busca llevar esta herencia familiar hasta las futuras generaciones. Estoy a la orden, pues, que vengan los jóvenes a querer aprender. Este oficio no es difícil. Lo que es difícil es ponerse y querer aprender. Pues que los invito a que se incorporen a las artesanías, a los que son los celulares más que todo, que es lo más principal que tenemos acá. Junto a estas grandes mujeres se encuentra la pequeña Naomi. A pesar que solo tiene siete años, manipula muy bien el telar. Mi abuela me ha enseñado a tejer desde los siete años. El telar, las palancas son más duras. Cuestan presionarlas. El talento que demuestra esta familia lo comparten dentro de la asociación Azartebad, quienes además de enseñar este arte, buscan fortalecerlo como patrimonio cultural. El talento y destreza pueden ser transmitidos de generación en generación. La invitación es para que incentivemos a las futuras generaciones a mantener vigente las técnicas que nos caracterizan como salvadoreños. Hasta acá el informe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.